¿Qué tan efectivo puede ser mostrar un objeto a tu público mientras estás haciendo una presentación? Mucho. Hoy te hablaremos de una conferencia que tiene más de 17 millones de vistas. La persona que hace la presentación muestra a su audiencia un objeto digamos muy poco común para reafirmar el mensaje principal que nos quiere transmitir. Quédate con nosotros para que juntos analicemos cómo puedes mostrar objetos comunes y otros no tan comunes para darle más variedad y contundencia a tus presentaciones. Logrando así que tu público capte mejor la esencia del mensaje que quieres compartir. El mundo está avanzando y cambiando a una velocidad vertiginosa. Los avances en la tecnología nos ofrecen cada día nuevas y emocionantes formas de ver la vida. Este es el cubo Rubik tradicional. Y este es un modelo más vanguardista. Es el cubo Rubik de bloques de espejo. Nota los avances en el diseño y en la textura. Así es como luce desarmado. Así es como debe quedar armado. Este se ve interesante Víctor, pero debe de ser más difícil de resolver que el tradicional. Efectivamente Víctor. Justo el punto que este objeto me está ayudando a enfatizar. Nota cómo el avance de la tecnología es contundente y rápido en todos los ámbitos de tu vida. De modo que si no actualizas tus conocimientos constantemente, corres el peligro de quedarte estancado en el pasado alimentando solamente tus creencias limitantes. Nunca voy a poder armar este mugroso cubo de Rubik de bloques de espejo. Es difícil. De acuerdo al 100% Víctor. Recuerda que tu cerebro tiene una poderosa característica llamada neuroplasticidad. Si aprendes cosas nuevas y creas nuevas relaciones entre las habilidades que ya dominas y los nuevos conocimientos que vas adquiriendo, estarás abriendo la puerta hacia el gran potencial que alberga tu mente. Muy bien Víctor, te lo entrego para que lo resuelvas. Ah, sí claro Víctor. Sí lo puedo armar, pero luego porque no queremos salirnos del tema. Hoy estamos hablando sobre cómo puedes utilizar objetos para enriquecer tu presentación. De acuerdo. Así que debido al tiempo disponible hablaremos de las ayudas visuales no electrónicas que también son comunes y fáciles de utilizar, que son los papeles impresos y cualquier objeto que puedas manipular fácilmente al estar dando tu presentación. Los papeles impresos pueden ser volantes, trípticos o cualquier otro material que lleve impresa información gráfica. Dibujos, fotografías, lo que sea que puedas pasar de mano en mano a tu audiencia. Estos materiales impresos que pasas de mano en mano son de gran valor para ellos. Solo debes tener cuidado porque pueden convertirse en una distracción. Cierto, especialmente si los entregas antes de tu presentación, ya que las personas empezarán a leer y no te pondrán atención a ti. Es muy difícil leer un papel escrito y escuchar al presentador al mismo tiempo. Así que para evitar distracciones innecesarias, te recomendamos que tomes los siguientes pasos. Número 1. Distribuye tu material en partes o instruye a tu público para que te acompañe viendo solo la parte del material impreso del que vas a hablar, de modo que tu público pueda ver la parte clave del material impreso durante el momento exacto en el que tú explicas ese material. 2. Asegúrate de que sea un material breve y que ese material necesite que tú como presentador lo complementes con una explicación oral. Como ejemplo, te vamos a mostrar la primera página de un tríptico que una presentadora, a quien yo admiro mucho en lo personal, utilizó en una presentación de entrenamiento para profesores. Como puedes ver, su mensaje central era que la tarea para hacerse en casa no debe ser utilizada por los profesores como un castigo para los niños de educación secundaria, porque entonces ya no ayuda al aprendizaje. Muy bien. Entonces, con este ejemplo cerramos cómo utilizar material impreso en tu presentación y ahora veamos cómo puedes utilizar objetos exitosamente. Primero vas a buscar que el objeto que estás presentando tenga las siguientes características para que puedas utilizarlo convenientemente de la siguiente forma. Que sea visible. Aunque no es imposible, te será muy difícil mostrar el grabado de una moneda de 2 centímetros de diámetro. Quiero que veas el águila que está grabada en esta moneda. Difícil, ¿verdad? Recuerda que el objeto debe ser lo suficientemente grande. Manejable. Si el objeto es demasiado grande o pesado, te será difícil ocultarlo a tu audiencia, mostrarlo y volverlo a ocultar. Que sea atractivo. Con esto queremos decir que cualquier objeto que tú muestres debe hacerte ver como un profesional o mejor no lo utilices. Apropiado. Algunos objetos pudieran funcionar en tu contra si sorprenden o causan un impacto negativo en tu audiencia. Siempre aclara cualquier duda y si no te es posible determinar si el objeto causará un impacto negativo, mejor no lo utilices. Que agregue interés. No permitas que el objeto que presentas se vuelva el centro del mensaje. Asegúrate de que enfatice tu mensaje. Que puedas ocultarlo. Recuerda que deberás mostrar el objeto solo durante el lapso en el que lo utilices como parte de tu presentación. Antes y después debe de permanecer oculto a tu audiencia para evitar distracciones. Así que no lo mantengas a un lado o en un lugar visible el resto de la presentación. 17 millones de vistas demuestran que esta es una presentación exitosa que utiliza un objeto como apoyo visual. Este número impresionante de vistas también nos demuestra que la presentadora logra inspirarnos para que nosotros mismos recomendemos su presentación a otras personas. Y además que es capaz de explicar un tema muy complicado que es muy difícil de entender en una conferencia de menos de 20 minutos. En el minuto 2.50 tú puedes ver claramente como la presentadora Jill Taylor utiliza un objeto físico y palpable para enfatizar el mensaje central que quiere transmitirte. Nosotros no te diremos cuál es ese objeto. Porque queremos que tú lo descubras por ti mismo. El enlace para el video está aquí abajo. No olvides activar los subtítulos en español. Utiliza las ayudas visuales de acuerdo a la complejidad del tema que vas a presentar, cuidando utilizar las técnicas que te presentamos en este video. Usa tu creatividad y diviértete porque tú como presentador debes de demostrar siempre pasión por el tema. Y así tendrás más posibilidad de llevarte la mayor cantidad de aplausos y el mayor número de vistas. Pero más importante que eso, serás el presentador que más impacta y motiva a su público a tomar acción y hacer cambios positivos en su vida. ¡Gracias!